Aquí estamos Jessy, otra vez vamos a preparar hoy día caldo de pata al estilo Chef Mark ¿Qué opinas tú de esto Jessy? ¿Va a ser algo no? Te voy a enseñar en este momento Jessy lo que lleva este caldo de pata a mi estilo Lo voy a hacer un poco diferente y un poco más gourmet para que tú puedas deleitarte con este plato al día Así que Jessy estos son los ingredientes, el primer ingrediente y la estrella de este caldo va a ser la pata O sea una pata de res puedes comprarla, puedes pedirle que te la hagan en pedacitos pequeños y ya tenemos la pata ahí Este caldo va a llevar ajo, lo vas a sazonar a tu gusto, le vas a poner ajo, le vas a poner un poco de comino Si te gusta el comino le vas a poner pimienta a tu gusto y la sal a tu gusto Entonces por acá tenemos Jessy lo que lleva el plato, esto lo vamos a aguantar porque la pata demora un poquito para cocinar Más o menos nos va a tomar de 2 a 3 horas dependiendo de qué manera está la pata Porque si está un poquito más tierna se va a cocinar más rápido Entonces de parte mía este caldo le voy a poner un poquito de menudo o mondongo No sé cómo ustedes lo conocen pero aquí están los ingredientes y tiene un poco de menudo también que le vamos a poner Y tú vas a ver cómo nos va a salir este plato Así que Jessy acompáñame a poner aquí la pata Vamos, vamos a ponerla, mira va despacito, vamos a ponerla así, esta pata se mira tierna Así que no nos va a tomar una hora y media, dos horas para ponerla, aquí está Y listo Para adentro la patita Vamos a poner ahí unos dientes de ajo para que hierva Con eso ahí, mira, ajo a su gusto Le vamos a poner un poco de pimienta para que vaya ahí ya sazonándose esta cosa Mira qué bonita se mira la pata ahí Entonces vamos a ponerle un poquito de comino Esto nomás para sellar la pata ahora, Jessy, ok? Porque esto va a ser un caldo, ok? Mira, ya estamos listos por ahí, Jessy Y vamos a poner también para que se vaya cocinando junto con las patas El menudo o mundo Wow Esto va a salir bien sustancioso, Jessy Eso sí te aseguro que este plato te va a encantar Esto ya va Esto, ya ves cómo huele, Jessy Mira un poquito de cilantro que tengo picado para no desperdiciarlo Lo vamos a poner ahí también para que vaya a agarrar el gusto Y así que ahí lo vamos a dejar Y lo vamos a dejar hirviendo por aproximadamente dos horas Ok, lo siguiente que ahora vamos a ponerle aquí a este caldo de pata Vamos a agregarle los elotes, los maíz Ok, vamos primero Ya está hervido aproximadamente, Jessy, por unas dos horas lo hemos dejado hervir esto Ya está toda la carne suave de la pata Entonces vamos a ponerle el maíz o el elote Ok, vamos a agregar también zanahoria Vamos para adentro la zanahoria Mira, entonces Aquí hay algo muy importante, Jessy Yo para ponerle este plato lo voy a usar yuca Ok, yuca o casaba Vamos a ponerla también ahí Vamos a regresar, Jessy A ponerle un poco de cilantro Y esta cebollita de rama o cebollita verde que ya la tengo cortada Entonces regresamos para presentar el plato como nos quedó Ok Y ahora sí vamos a ver el resultado de nuestro caldo de pata Vamos a abrir ya si hay que ver, mira Oh my God Qué delicioso Si mira, vamos a servirlo A ver qué tal te parece, Jessy Pero esto sí, mira Vamos a servirlo Vamos a ponerle unas zanahoritas ahí Mira, Jessy, esta es la parte que te decía del menú Oh sí También puedes ponerle un poquito de menú ahí al plato Para que se miren más Y yo pienso que ahí va a estar bien Entonces vamos a ponerle otro maízito ahí Y vamos Ahora sí Vamos a venir por acá Le vamos a poner un poquito de cebollines Y un poquito de cilantro Ahí Damn Ahí, mira Este es el resultado de nuestro caldo de pata Bien, bien rico que nos quedó Y en este momento lo vamos a acompañar con un poquito de arroz ¿Te parece? El arroz también vamos a decorarlo arriba Mira, ¿sí? ¿Qué? Qué delicioso Déjame, voy a probarlo este caldo de pata A ver cómo nos salió Vamos a ver Vamos a ver Oh my God ¿Cómo está? ¿Sabroso? Este caldo te levanta, Jessy Te levanta, te levanta, te levanta A ver, a ver Damn Oh my God, Jessy Sabroso Sabroso Al final te digo Quisiera Acabarme este plato de un solo bocado Porque está tan rico Entonces Sin más Ya les preparamos el caldo de pata Para que vean qué fácil es Nomás nos va a tomar un poquito de tiempo Para preparar este caldo Porque la pata tiene que hervir mucho Pero aproximadamente dos horas hirviendo la pata Luego el siguiente proceso es muy fácil Así que Te invitamos a que nos visites a nuestro canal Que compartan nuestro video Que nos pongan like ahí Entonces Nos vamos a ver En un próximo video Bye bye See you guys